visitamos madrid en la época en la que nadie de madrid quiere estar en la semana 39 grados estábamos en madrid en toledo alcanzamos 41 era la última etapa del viaje andábamos caminando yo me estaba hidratando con coca de dieta también también aparte del problema después de estar caminando y pasándola chido brian andrade dijo saben que vámonos una terraza nos echamos un refresquito una chela bla 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 y dije órale nos vamos al mirador de toledo nos sentamos picardo repes sacó su plumita y dijo hey alguien quiere de mi plumita es de frutos escribe palísimo y yo ya un poco más acostumbrado a esto dije yo quiero le di un toque tú lo viste si un toque nada más y como a los 10 minutos me empiezo a sentir sumamente mal y dije es la pálida es lo vi tranquilo ya lo has vivido ya te lo has pasado mal es normal verte verde es normal verde transparente lo que no era normal era mi corazón a 250 kilómetros por hora y un calor que sentía que iba a explotar por dentro dije esto no es la pálida no puede ser entonces charín voltea y me dice te ves muy mal y yo con ricardo lego me veo mal y ricardo pensando que también es la pálida me dice no porque como ese la pálida es un trip muy mental en el que cuando tú ya no deseas este cuando te empiezas tomar viajar te lo haces peor pero en realidad está muy en tu cabeza y ya me ha pasado no lo quiero viajar te ves perfecta me es la vez y completamente azul pero había pasado ocho minutos y fue pero había pasado ocho minutos no había manera que con un toque pasar eso porque ya tengo resistencia a esta cosa entonces fui al baño me eché agua en la cara regresé y dije bueno todo bien a los dos minutos empiezo a sentir de verdad que iba a explotar por dentro parecía que me había comido fuego entonces dije no me siento muy mal muy muy mal y empieza a darme vueltas todo hoy como las primeras pedas papá y dije no que está pasando me tocaba el cuello y ardiendo y que no estudianos normal los dije chance por la pálida voy a vomitar me voy a parar para vomitar en el baño a la verga me paro volteo a verte y la voz y brasil ya tenía la vomitada en la boca volteaba rica de acercado acto seguido me topo así con la boca web pero una vomitada color creo que la negra como morada con color por loco toda la gente a presión no saben qué manera de vomitar porque normalmente cuando vomitas empieza a salir un paquera para dejar de esas películas que te hacen decir hay nadie mamita sí exacto yo no podía entonces me tapaba porque me daba mucha vergüenza superzó que le estuvieran haciendo presión haciendo estómago un ratote hasta que de repente parecía una nerf así como si hubiera salido un cohete de esos que explotan grandote no 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 yo traía mi outfit bien bonito de unos shorts cafés con una playera café mis pulseras vomitadas güey mi collar vomitado mi dignidad en el suelo toda mi jeta vomitada me alcancé a hacer en una esquinita donde tenían una jardinera toda la vomite yo nada más era que no me vea nadie que no me vea nadie que no me vea nadie ricardo este ricardo y brian en chingas se fueron por un cambio de ropa charingue que de verdad si no si me quedaba alguna duda de que va a ser la mamá de mis hijos güey no mames me sentó me quitó los zapatos me quitó la gorra me dijo porque un primo de charing murió de un golpe de calor güey neta pues ya estaba muy preocupada en chinga pidió hielos el mesero de ahí de en toledo limpiando mi comenté hacia que esto es el más común de lo que creen es un golpe de calor entonces me trajo hielos y lo que era impactante es que charing me ponía los hielos en la nuca y se derretían en ese instante güey yo no lo sentía pero se derretían en ese instante y la pobreza que sus toallitas húmedas porque charing es una señora durante todo el viaje llevaba a sus toallitas húmedas para que nos desinfectar a un mundo secado todo vomitado de mi barba o mitad de la silla en lo que ricardo en su pacheca iba por ropa si es que hay aparte olía yo yo también traía unas toallitas que cuando estabas en la esquina te dije ahí te las dejo y me quise yo acercar a dártelas personalmente pero me empecé a acercar y empecé yo para que hago esta situación pero es nada porque te la saben así de lejito así que yo voy por la ropa de una manera en la que no tenga que estar ya parece que se metió a la bodega del restaurante porque llegó con esto de servilleta y le hace dije güey si ahorita empezamos todos a vomitar me voy a mear de risa porque todos ya empezó a vomitar limpiando empezó a vomitar se fue fue de prohibición y te tengo que quitar los pantalones de pelle le dije no me quitas nada más esto es la humillación más grande de mi vida si voy a morir va a ser con pantalones no me quita los pantalones aquí y ahora hay un chingo de españoles viéndome es el mi grado más deplorable dos rica de su pacheca me va a conseguir ropa pero su pacheca dijo eso no combina no le quería traer cualquier cosa que me encontré haciendo memoria de qué color son sus tenis de que cada vez me puede hacer un saco de cemento está mejor de lo que estaba de lo que traía entonces con todo y todos hasta entre brian y yo armando así ok traes tus tenis que te parecen estos shorts están buenos no vayamos y bradera andaba igual que nosotros pero no paraba de vomitar para esto no paraba de vomitar que estaba igual de pocheco estaba igual no saben como los amos se rifaron todos y silver lining o sea lo bueno dentro de lo malo es luego se pudo tomar fotos en toledo con dos outfits distintos que combinaban gracias a ricardo charín poca madre yo le dije tira todo a la basura y me dijo no 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 yo te regalé este outfit se metió al baño güey parece que lo dejó en la tintorería o sea regreso que no sé cómo verga le hizo con la ropa seca y oliendo delicioso y ya después me puse me puse a buscar golpes de calor y efectivamente voy todos los síntomas lo estuve yo si algún día les pasa en primera si van a caminar con mucho calor hidrátense todo el tiempo busquen la sombra con agua y si les llega a pasar sepan que es así güey te empiezas a acelerar el corazón te sientes muy caliente y empieza a vomitar como el exorcista ponte hielo en chinga por todos lados güey pero tú me viste güey todavía cuando te acercaste me que ya no olía a basurero de común estaba yo temblando güey las manos las manos las tenía a ser limpio todo o sea para cuando terminó todo este pedo tú eras el más limpio de todos los demás porque los demás solíamos a sudor pero yo me quería acercar a la mesa de la familia de al lado vieron todo y luego viste que me las topé en el tren güey no sí o la misma familia en el tren de regreso a madrid nada más me veían como ahí está el vomitron en honor al chiste de Alex Fernández sí fue toda una anécdota nunca había vomitado tanto no sé qué vomité no sé por cómo pude vomitar tanto eso es lo que a mí me sorprendió porque no yo no concebía de dónde había salido todo eso había estado comiendo bien en el viaje pero fue como o sea para eso tiene que no haber cargado una semana completa y que todo haya sido evacuado por la parte de arriba porque eran cantidades grandes no 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 era era descomunal lo que es tú era una cantidad de vomitada que una película dirías ya se pasaran de verga es que así nadie vomita justo platicaba con iván era como cuando vomitados en honores a la bandera que vueltas a ver a todos como perro cagando güey con tu hilo de vomitada bien pinche derrotado y triste güey estuvo muy cagado estuvo muy cagado güey gracias a la sencilla lo puedo contar y luego como después empezaste como tía con tus datos de no no sí ya lo google hay gente que muere de esto güey te lo voy a enseñar te lo voy a enseñar acabo de activar a la señora una cotorra me lo mandó esto no es un juego esto mata gente ahí les va como de que no aquí lo debo de tener es un ciclista que murió de eso güey o sea le dio un golpe de calor hace escasas dos semanas fíjate el joven funcionario durante la trayectoria se desmayó a causa de una deshidratación acelerada generada por las altas temperaturas tras rodada en bicicleta fallece funcionario de aún por golpe de calor no mames sí güey yo no sé qué me ayudó güey dios quiere que sigamos grabando cotorriza pero sí chari me estaba muy preocupado el funcionario